Bueno, casi ha terminado la primera vuelta del Mundial y vemos que hay un tono general de fútbol de calidad individual y calidad en conjunto muy notoria a nivel mundial. Porque todas las selecciones, excepto algunos partidos, a todas las selecciones les cuesta ganar sus partidos, aunque sea con equipos pequeños o que pensamos que son de países pequeños y tienen menos fútbol y menos capacidad. Así que no, así que es una gran noticia, como ya se podía prever, que las mujeres avanzan en fútbol mucho más rápido que los hombres y comprenden mucho más lo que es la estrategia, la táctica, la disciplina, como hemos explicado en muchos vídeos. Entonces, la calidad futbolística de este Mundial está siendo extraordinaria y genial. Y además está bien organizado y se ven los estadios bastante llenos, excepto alguno, pero hay un nivel mediático muy bueno. Bueno, encima podemos ver todos los partidos gratis, tanto si estás en España, en Radio Televisión Española, Play, o si estás fuera de España, en FIFA Plus, que dan todos los partidos. Los que no dan es porque en tu país no está dando tu cadena principal, ¿vale? Pero los que no dan, te vas al FIFA Plus y los hemos visto todos, cosa que no sabíamos. No entendemos como hay gente que, como Marcos Futfem o otros, o Flepe, que no dicen nada del FIFA Plus porque han llegado a decir, pues, ¿cómo se ven estos partidos? ¿Cómo se ven todos estos partidos? Y han hecho vídeos, pero no dicen, y dicen, bueno, pues hay unos canales ilegales que no vamos a decir, pero que todo el mundo conoce. Bueno, entonces, ¿para qué haces un vídeo? ¿Para qué dices nada si no dices nada, no? Y no entendemos cómo no conocen el FIFA Plus. Nosotros lo encontramos de casualidad porque empezamos a buscar desesperadamente y nos topamos con esto. Tampoco entendemos como los periódicos no lo dicen, ¿no? De buen principio. Entendemos que los 50 años de prohibición del fútbol femenino siguen, ¿no? Ahora con otros 50 años, pero de boicot, que es tan bien como prohibirlo. Y todas son dificultades, ¿no? Pero con todo y con eso, pues mira, la FIFA por un lado te da y por un lado te quita, pero por el otro lado te da, ¿no? Y los dan, y los dan muy bien y además casi siempre con comentaristas en tu idioma, ¿no? Entonces, ya metiéndonos en el fútbol, pues, saltó el primer partido, saltó la primera sorpresa, Nueva Zelanda-Noruega, 1-0. Aquí el problema es que la entrenadora de Noruega se equivocó y jugó un 4-3-3 y no había manera de entrar en una defensa en bloque medio que hacía Nueva Zelanda con Wilkinson, que es un gran descubrimiento esta delantera, es un portento físico y de calidad, muy buena jugadora. Y entonces Nueva Zelanda presionaba a Noruega en el medio campo, ¿no? Y no les dejaban construir. Y claro, le hacían un 5-3 y palmaron, ¿no? Cuando se dio cuenta, metió a Javi y luego... Pero ya llegó tarde Noruega, ¿no? Ya no pudieron hacer nada. Pobre Hansen estuvo totalmente desasistida. Porque claro, si te haces un 5-3, no te llegan balones arriba. A Adá, pues lo mismo, ¿no? Totalmente desasistida. Y acabaron palmando, ¿no? Australia-República de Irlanda no lo pudimos ver, pero entendemos que fue un partido difícil e Irlanda es un equipo duro porque Australia es una de las tres favoritas para ganar el Mundial y solo pudo ganar 1-0 de penalti, ¿no? Luego estuvo Nigeria-Canadá, que empataron a cero. Canadá falló un penalti, pero es que Nigeria tiene mucha artillería. Con Ajibade, Asisato Sohara, que aunque falle mucho, otras cosas las tiene bien y tiene mucho físico, ¿no? Y Chicuelu y más gente, ¿no? Chicuelu no sabemos si estuvo, pero tiene una Payne también, que es buenísima. Luego está el Filipinas-Suiza, un 0-2. Tampoco lo pudimos ver porque todavía no sabíamos lo del FIFA+. Y luego tenemos España-Costa Rica, que no tiene ninguna historia. Lo que pasa es que España es un caos y solo falta que juegue Mariona de titular, ¿no? Lo que pasa es que van a tener suerte porque veíamos claramente que Zambia y Japón les iba a ganar. Lo que pasa es que el entrenador de Zambia es un dictador sexual y ha destrozado el equipo, ¿no? Se ha cargado la portera, se ha cargado la chanda, que en el centro del campo era importantísima. Y entonces contra Japón fue un desbarajuste total, ¿no? Pese a tener a Gundananji a banda, solo hacen que defender y además pegar balonazos arriba. Pero lo que se dice balonazos arriba, ni en raso ni nada, ni transitar en medio campo ni nada. Balonazo arriba, claro. Echanda esto te lo hacía bien, ¿no? Y se habrá cargado a otras jugadoras, ¿no? Este asqueroso entrenador y la Federación de Zambia que dicen que están investigando. Pero es mentira porque cogen y ya han echado a dos jugadoras y habrán echado a más, ¿no? Y esto es un desastre, ¿no? Porque Zambia tiene un gran potencial. Pues qué triste. Entonces Japón, claro, con disciplina y jugando más directo, pues les metieron 5 a 0. Y eso que les anularon tres goles por fuera de juego, que alguno no lo era. Podría haber sido la goleada escandalosa del Mundial. Estados Unidos-Vietnam fue el primer partido que conseguimos ver en directo, aparte de España. Y a Estados Unidos le costó, ¿eh? Le costó ganar a Vietnam, no fue ningún paseo. Y Sofía Smith, pues muy bien, ¿no? Bueno, tienen la falta de una jugadora, una delantera que no recordamos el nombre, pero es muy buena. No sabemos qué ha pasado con ella. Puede ser que se haya lesionado, pero formaba el tridente de ataque con Sofía Smith y Alex Morgan, ¿no? Y bueno, pues no está una desgracia, ¿no? Pero ya Vietnam se resistió bastante. Luego Inglaterra, Haití. Haití, que parece un país desconocido, pero tiene a lo que es ahora mismo la mejor jugadora del mundo junto a Claudia Pina, ¿no? Que es Dumournay. Bueno, esta mujer es una máquina. Aunque mida unos 60, tiene un físico fuertísimo, una velocidad de la hostia. Y tiene nivel técnico, nivel físico, nivel 10. Lo que pasa es que además esta mujer es muy generosa y tiene visión de juego, ¿no? Y hacía desplazamientos con el balón cambiando de banda para descongestionar la zona. O pasar el balón a la delantera que estuviera sola. Entonces se le ve muy buena jugadora. Y entonces, claro, esto va a ser un problema para el Barça porque ahora están en el Olympique de Lyon. Si fichan encima a Diany con todo lo que tienen, pues esta Champions, desde luego, no la van a ganar porque harán lo mismo que han hecho este año, ¿no? Que en el momento de la verdad, semifinal y final, sentar a Claudia Pina, poner a la repugnante patata inútil de Mariona. Mariona es un petardo de jugadora. Es fea por fuera y por dentro. Es repugnante porque no solo es mala jugadora, sino que es mala persona, ¿no? Cómo traicionar a las 15 y cómo se burló el día anterior de la convocatoria, ¿no? Diciendo, sí, sí, soy convocable. Hay una entrevista hecha aposta y forzada para burlarse y dejarla destacada a compañeras como Claudia Pina, que la odia, porque es una envidiosa. Y a Mappi, y a Patri, y a Sandra, y a Mayur, y a Nerea. Y bueno, en el mismo paquete metemos a Itana y a Alexia, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar más de esto porque ya hicimos vídeo. Pero vamos que España es un puñetero caos. Y Japón les va a ganar. Zambia ya no porque ya tiene un caos total y no va a ser posible, ¿no? Luego estuvo el Dinamarca-China, que China se resistió bastante bien y Dinamarca solo pudo ganar de 1 a 0. Y ya en los últimos minutos le costó bastante, mucho. Suecia-Sudáfrica, que también Sudáfrica empezó mandando, ganando 0-1. Al final remontaron con un gol de Rolfo y otro de Hildsted. Pero es que las chinas y Sudáfrica se resistieron un montón y jugaron bien y tuvieron ocasiones, ¿no? Holanda-Portugal más de lo mismo, 1 a 0. Y le costó a Holanda-Portugal con Silva arriba una velocidad buenísima. Lo que pasa es que Portugal al final metió lo mejor que tiene. Y claro, de inicio salió con una delantera a Silva que no hizo mucho. No la otra Silva. La otra Silva es muy rápida y muy veloz y creó mucho peligro, ¿no? Pero se equivocó la entrenada de Portugal. Y luego Francia y Jamaica. Francia, pese a sus bajas, pues tiene mucho peligro. Pero Jamaica también tiene muchas jugadoras atléticas. Se ve que la cultura de la escuela y de Usain Wall sirve para todos los deportistas, ¿no? Hombres y mujeres. Y se nota que estas mujeres son portentos físicos y aguantan bien, ¿no? Y con Shaw, que la pobre, recibió muchos golpes y al final fue expulsada. Ahí Renard se portó muy mal porque simuló una falta bestial. Cuando Pauler no le había hecho una falta tan grave. Y eso estuvo muy feo, muy sucio por parte de Renard. Empezar a dar vueltas como Neymar y que expulsaran a Shaw. Eso ha sido muy sucio. Renard ha sido muy... Y bueno, no nos gusta mucho Renard, el entrenador, porque no ha llegado a Keira Hanraoui. Y demasiado fútbol físico, demasiadas faltas y una Francia muy poco creativa, muy floja. Bueno, y hoy veremos Italia-Argentina, Alemania-Marrócos. Tenemos muchas ganas de ver a Alemania y muchas ganas de ver a Brasil, ¿no? Con Marta ahí. También a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, veremos Colombia-Corea del Sur. Que Colombia tiene muy buenas jugadoras, con Baira y Linda Caicedo. Y Corea del Sur, que es una de las... junto a Japón, es la selección asiática. Y fuera de Europa, que vemos las dos selecciones más fuertes, ¿no? Porque tienen mucha cultura europea por su relación con Estados Unidos. Y tienen selecciones de fútbol muy potentes, ¿no? Fuera de lo que es Europa, tanto Corea como Japón, que parecen lo mismo. Pues son las mejores selecciones, ¿no? Las jugadoras del Tigre Blanco son buenísimas, tienen resultados muy buenos, ¿no? Y Japón también, ¿no? Entonces, atención a estas dos selecciones, porque ya hemos hecho varios vídeos, que se entrenan como las alemanas contra equipos masculinos y les hacen muy fuertes. Muy buenas jugadoras, ¿no? Entonces, vamos a ver todo. Vamos a seguir comentando, porque hasta ahora no había mucho interés. Y, bueno, la conclusión final es que el fútbol femenino, en general, tiene muy buen tono físico y técnico. Y, además, si llenan estadios por ser un evento tan bonito y tan grande, pues genial, ¿no? El fútbol femenino ahora está más vivo que nunca. No nos extraña que salgan aquí a la palestra los sinvergüenzas trogloditas y decir que no, está teniendo un seguimiento muy bajo, estadios vacíos. Ahorita es mentira, estamos viendo todos los partidos. Y excepto uno, que fue... Que no sabemos qué partido fue ahora mismo, no recordamos. Me parece que fue en Holanda-Portugal o Suecia-Sudáfrica, que sí hubo un poco de vacío en las gradas, pero excepto un partido, los otros llenos o casi llenos y entradas muy buenas. Y eso que está lloviendo en muchos partidos y hace mucho frío. Y, pese a todo, la gente está acudiendo y, bueno, en televisión debe batir récords también. O sea, que vamos bien.